¡Hey! ¿Qué tal chinchanes? Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Y bienvenidos a una carrerita acrobática más Solo somos tres personas Que lamentable Bueno, espérate Joder Madre, apenas empezar ya la gente se la comienza a liar, eh Vale Vale, la carrerita tiene pinta de estar complicada, eh Dime que llegas, por Dios ¡Uy! ¡Uy, qué besado el suelo ahí, eh! Vale, madre mía Vale, el amigo Penuru va a toda mecha Madre de Dios Madre de Dios A ver, ponme una señal o algo de que hay que hacer esto, bro Vale, yo ya sabía lo que hay que hacer, entonces Vale, no le damos rápido, no le damos rápido aquí porque es que hay que subir Exactamente, Brian, exactamente Vale, y aquí no sé qué es lo que hay que hacer ahora, madre ¡Uy! ¡Uy! Vale, genial Cogemos el punto Penuru también se la ha pasado Porque es un máquina del mundillo, el tío Eh, what? Eh, hola, hola, hola Sí, probando dónde estoy ¿Y qué tengo que hacer? Eh... No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No sé qué hay que hacer No sé qué hay que hacer No lo entiendo No lo entiendo ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Pero esto está mal hecho o qué? Es que no lo entiendo No lo entiendo A ver, trato de ver si es que hay suelo Pero es que... Ah, vale Vale, vale, vale Lo entiendo Lo entiendo Hay que ir ahí Vale, ok Pero a ver Es que también llegar ahí Es cuestión de suerte Porque... Vale, vale Uy, que no llegaba, eh Y justamente cuando yo llego El hombre también llega Madre de Dios Si es que no... No tengo mala suerte yo, eh Vale Este barra Y por arriba Genial Vale Subimos, subimos Subimos, subimos El problema es que no sé No sé yo Qué nomás hay que hacer aquí Pero por qué Pero por qué Pero dame una señalita De que tengo que ir para abajo Si es que uno... A ver Uno va ahí a toda mecha, bro Vale, a ver De aquí Así Vale Y de aquí Hay que ir Para abajo Vale Ok Y aquí ya no sé para dónde Es que... Mira, mira, mira Vale, vale, vale Vale, vale Por abajo, por abajo Por abajo, Brian Si te ponen esto así Es porque es por acá abajo Vale, ven uno Ya se la ha pasado también O no Vale, genial Tenemos que llegar ahí Madre de Dios La carrera Que flipa, eh A ver ¿Y aquí para dónde, bro? ¿Qué me he pasado? ¿Qué me he pasado? ¿Qué hay aquí? Vale Es que no No hay señales De por dónde Tienes que ir Por aquí Me imagino Vale Vale, sí, 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 sí Madre mía Madre mía Madre mía Vale, aquí Por aquí Uy Ahora no sé Si estoy yendo bien Ese es el problema Que no sé Si estoy haciéndolo bien ¿Qué tipo de locura Es esta, hermano? ¿Qué tipo de locura Es esta? ¿Qué clase de carrera Es esta? De verdad ¿Cómo se le ocurre A la gente Crear esto? ¿Cómo quieres Que gire yo ahí? A ver, vamos a ver A ver, dámosle suave Démosle suave Démosle suave Y aquí el tío Quiere que baje Vale, pues bajamos Si quieres que bajemos Pues nos vamos para abajo Vale, perfecto De momento Vale, y aquí Para acá Y de aquí ¿Para dónde? Y de aquí ¿Para dónde? Vale, nos armamos aquí Uf, vale Joder Qué carrera Qué carrera Qué carrera De verdad Vale, de momento Primera posición Eso me gusta Pero A ver No podemos confiarnos Tampoco Y aquí ¿Para dónde? Es que esto es lo que te digo No sé para dónde Vale, por aquí Joder Y se van a poner A trabajar ahora En la casa de al lado Vale ¿Cuántos puntos llevamos? Ah Que es por vuelta Ah Que es por vuelta Que es por vuelta Y le han puesto A dos vueltas Madre mía Vale Igual Que es por vuelta Y recién Llevamos la primera No llevamos Ni la primera vuelta Aún ¿Eso está mal hecho O qué? Esto está mal hecho Mira, mira Vale Vale, ahí Joder Pero es que está mal hecho Vale, aquí No puedo ir rápido Porque es que Ah, pues sí queda bien Que ir rápido Vale, genial Perfecto Aquí creo que es la primera vuelta ¿No? Sí, sí, sí Recién la primera vuelta Chicos Recién la primera vuelta Hay que hacer esto otra vez De verdad ¿Otra vez, bro? Vale, pero de momento Creo que le estamos dando paliza Así que No hay de qué preocuparnos Vale, dime que llegas No tendría que haber reiniciado Creo que iba a caer ahí Mira, justamente iba a caer ahí Vale A ver, está muy bonito el parkour La verdad, pero Bueno, ¿qué digo el parkour? La carrera, pero Sí que está como media de loco No sé qué No sabes bien por dónde Tienes que ir Verás que me van a alcanzar Me van A alcanzar Ya te lo digo yo Me van a alcanzar Porque Al coche se le ocurre No poder subir esto Madre mía Vale, genial Ya era hora, ¿eh? Vale Bueno, bueno, ya sabemos Qué es lo que tenemos que hacer A ver, es que Así no es que me acuerde mucho Pero Pero vamos a estar más precavidos ahora No vamos a ir así A lo loco Vale, aquí así Perfecto 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 Para que ya sabemos Que tenemos que ir recto así Vale, 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 vale Y Dime que llegas Uy Por un suspiro, ¿eh? Por un suspiro Y no llegaba Vale ¿He cogido el punto o no? Vale, el punto está aquí Vale, perfecto Vamos a ver Por arriba Aquí no me acuerdo Oh, sí Sí, sí, sí Ya me acordé Ya me acordé Uy Amigo, ¿qué ha pasado? Vale, aquí tengo que ir para abajo Así que no voy a ir muy rápido Vale, 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 vale Uy Uy, me confundí con el otro Me confundí con el otro Me marí, me marí, me marí Vale Ahora para acá Genial Vamos a este de aquí Y nos vamos por aquí abajo Eh ¿Qué pasó? Vale, vale Está fácil Está fácil El problema es que Tienes que saber Por dónde tienes que ir Y al ser la primera La primera vuelta Por ejemplo Nos íbamos acá A comer mierda Vale, vamos al siguiente punto de control Ocho puntos de Nueve puntos de veinte Eh, ¿por dónde? Ay Ryan, pero puedes mirar acá Maba, por favor Gracias Vale De momento Paliza para ellos Uy Vale Madre mía Vale, aquí es donde Tengo que ir suave Porque Ryan, ya sabes Que tienes que ir suave Porque tienes que ir Para abajo A ver Otra vez Lo mismo Otra vez Lo mismo Aunque aquí puedo hacer así La verdad Creo que me sale mejor Vale Uy Uy Que casi me voy Vale, aquí para abajo Vámonos Vámonos La carrera está ganadísima Pero ganadísima Ya estamos aquí Estamos prácticamente A la final de la carrera Ha estado fácil La verdad Estuvo fácil Bro Pero yo quería Algo más complicadito O sea A ver Tampoco tan complicado Complicado Pero Pero sí Algo en lo que Podamos decir Madre mía Esto no me lo paso yo Vale Y la meto ¿Dónde está? Joder A ver Está guapo La verdad Me ha gustado La carrera Me ha gustado El tipo se va Porque no se ha podido Pasar la carrera Solo somos dos ¿Ya? ¿En serio? ¿Solo somos dos? ¿Por qué la gente Se va de la carrera Bro Uy Vale 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 Y Medida Chicos Espero que les haya encantado Ha estado divertido No más Y nos vemos En un próximo video Bye Bye